Música Feliz y bendecida tarde para todos los oyentes de la 101.7 FM Radio Natividad En esta tarde, esta tarde de oración Donde nos encomendamos a nuestro amado Jesús y a Mamita María En esta tarde, Señor, te alabamos y te bendecimos Y te damos gracias porque nos has traído, Señor En este momento, Tú has dicho, amado Jesús Donde hayan dos o tres reunidos, allí yo estaré Le doy la bienvenida a María, a mi hermanita María Buenas tardes Buenas tardes Y muy gratamente, hoy nos acompaña el Padre Lucio Quien hará su presentación Y quien será el que en esta tarde Haga el ofrecimiento de este Santo Rosario Buenas tardes, Padre Lucio Buenas tardes para todos y cada uno de ustedes Los que están aquí en Radio Natividad 101.7 Y también para todos los que nos escuchan allí en sus casas Vamos a darle gracias a Dios por este momento Por este encuentro con María Con María, nuestra Madre del Cielo Y es justamente para pedirle a ella Que nos ayude a seguir adelante siempre En el nombre de su Hijo, Jesucristo Estamos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y de la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén El teléfono de cabina 0276-343-1662 Para que nos acompañen en esta tarde Y eleven sus peticiones al Señor y a Mamita María Hoy está de cumpleaños el Jefe El Jefe de la Radio Vamos a darle gracias al Señor Para que Él siga colocando en ese corazón humilde Toda esa grandeza, todo ese poder Para que Él siga, Señor Brillando en esta obra Amado Jesús Te pedimos la bendición para Él Y dejamos al Padre Lucio Para que sea Él Quien le dé esa bendición Y para que le dé ese homenaje A ese gran Señor Que fue el fundador de esta radio De Casa de Oración Bueno, vamos a darle gracias a Dios en esta tarde Hace pocos días celebrábamos los 10 años de Radio Natividad Y siempre bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo Presente en el Santísimo Sacramento del altar Y de María, nuestra Madre del Cielo Bajo la advocación de la Virgen María de Jerusalén Hoy le damos gracias a Dios por la vida Por la vida de todos nuestros hermanos Por la vida de todo el mundo Por la vida de todos aquellos que también pues hoy Han podido superar tantas adversidades en el mundo Ante esta situación que nos tiene Que nos tiene a veces mal Y que nos tiene a veces tristes Pero en medio de la tristeza y la dificultad Le damos gracias a Dios Por la vida de Vladimir Gracias por su vida Y gracias también por esta obra Por esta obra que es la Radio Católica del Táchere Que hace 10 años pues comenzó De una manera pues fructífera Y que hoy pues se ven esos resultados Gracias Señor por la vida Por la familia de Vladimir Y gracias porque seguimos adelante siempre En el nombre del Señor Amén Iniciamos entonces Y pedimos que por favor nos acompañen A través del 0276-343-1662 Para que hagan sus peticiones Y por qué no darles sus buenos deseos A esa persona A esa gran persona Que fue el creador de esta gran obra Iniciamos entonces Poniéndonos en manos Del Santo Espíritu de Dios Para que sea Él El que abra nuestros labios Y poder Clamarle Alabarle Bendecirle Vamos a encomendar En esta parte del Rosario Vamos a encomendar A nuestro Obispo Monseñor Mario del Valle Moronta Quien Bueno ya a partir de hoy En las vísperas Celebra sus 21 años De haber llegado a la diócesis De San Cristóbal Le damos gracias Por su ministerio episcopal Y ofrecemos su vida Su lema Servidor y testigo Toda su obra Todo lo que nos ha enseñado Y nos sigue enseñando Y sobre todo Su ejemplo de padre y pastor Su cercanía La fraternidad sacerdotal Y todo lo que ha hecho y hace Por la diócesis De San Cristóbal Te presentamos Señor y María Santísima El servicio episcopal De Monseñor Mario del Valle Moronta Nuestro Obispo También en esta tarde Señor Ponemos todas nuestras intenciones Las de todas esas personas Que están allí Escuchándonos Quiero pedirte Señor En esta tarde Una vez más Por todos los enfermos Por todos los abuelitos Por todos los niños Nacidos y no nacidos Y en esta tarde Tenemos aquí A nuestra hermanita María Que pronto Ella Tendrá Está en la dulce espera Entonces María ¿Cuáles son Esas peticiones Que tú tienes En este momento Que gozamos De la presencia Del Señor Y de Mamita María Para que bendiga Ese vientre Y ese ser Que viene En camino Bueno En este momento Pues Especialmente Que Dios Traiga a mi hijo Con bien Y que nos lleve Siempre Por el camino De la paz Que todo el tiempo Con ayuda De la Virgen María Este Siempre Siempre Con nosotros Y que Nunca nos falte nada Porque así como Dice usted Señora Doris El familia Que reza el rosario Unida Permanece unida Y donde se reza El rosario No falta lo necesario Amén Así será Entonces Continuamos E iniciamos Diciendo Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Espíritu Santo Amén Espíritu Santo De Dios Te damos gracias Por este momento Y te decimos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego De tu amor Y enciende en ellos El fuego De tu amor Envía Señor Tu Espíritu Envía Señor Tu Espíritu Y todo será creado Y todo será creado Y renovarás La faz de la tierra Y renovarás La faz de la tierra Amén Amén Iniciamos entonces Contemplando Los misterios gloriosos En este miércoles Contemplamos Al Señor Y su triunfante Resurrección En el primer misterio Nuestro amado Jesús Nos dice Cristo resucita Vence a la muerte Su alegría De estar vivo La contagia A todos sus seguidores Y les anima A vencer Las dificultades Por grandes Que parezcan Al Señor Que venzamos El miedo Y echemos Siempre hacia adelante En la conquista De nuevos ideales Amén Iniciamos Entonces Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía. Amén. Amén. Continuamos con el segundo misterio glorioso, y es la ascensión de Jesús al cielo. Cristo sube al cielo, gozoso de haber cumplido todo lo que le había mandado su Padre. Padre, pidámosle a nuestro Señor, a Cristo Jesús, que infunda su fuerza en nosotros, para que seamos triunfadores como Él. También en este segundo misterio, pedimos por el descanso eterno del Señor Edgar Humberto Jaimes. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Carlos. Carlos Ramírez. Bienvenido, Señor Carlos. Amén. Gracias. ¿Cuáles son sus intenciones en esta tarde? Primero que todo, dándole gracias a Dios por un día más de vida, pidiendo por las intenciones del Papa Francisco, pidiendo por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, pidiendo por todos los presbíteros, por todos los seminaristas, por los hermanos de los diferentes apostolados, pidiendo por aquellos migrantes. De una manera especial, pido por una sobrina que está en Bogotá, prestando sus servicios médicos, por un sobrino que está en Chile también, y por mi sobrina Suneri en Panamá. Al igual que pido por aquellas personas que están privadas de libertad, aquellas personas que no tienen que comer. Pido por todos ellos y que hayan almas caricativas, que les ayuden. Y de una manera especial, pido por todos ustedes, los que laboran allá en Radio Natividad, y por el hermano Vladimir en su cumpleaños. Y por nosotros, los pecadores del mundo. Amén. Amén. Comenzamos con el Padre Nuestro. Inicia, Señor Carlos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Señor Carlos, muchas gracias, Dios le bendiga. Bendito Padre. Bueno, Dios me lo bendiga. Gracias por acompañarnos, y muchas bendiciones para usted y su familia, y para todos los que nos escuchan. Amén. Continuamos contemplando los misterios gloriosos. En el tercer misterio glorioso, contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y María Santísima. Le damos gracias a Dios en este momento del Santo Rosario, pidiéndole por todas las personas que sufren, por todas las personas que tienen alguna necesidad particular. Le damos gracias a Dios también, porque en medio de los problemas, siempre hay una luz de esperanza para todos y cada uno de nosotros. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes, mamita. ¿Cómo estás? Señora Marlene, que Dios me la bendiga. Bienvenida. Amén, mamita. Así sea, a todos ustedes, al Padre Cristo y todo. Amén. ¿Cuáles son sus intenciones para este tercer misterio glorioso? Por la Padre de la Escuela, por la Padre del Mundo, por todos los Padrecitos, por el Monseñor, por el Santo Papa, por todos los Padrecitos que Dios la vida nos cuida, nos cuida con su vino malto. Por todos los Padre del Monseñor, por todos los Padre del Monseñor, por el Padre del Monseñor. Por todos los Padre del Monseñor. Por todos los Padre del Monseñor, por el Padre del Monseñor, por el Padre del Monseñor, por el Padre del Monseñor. Amén, señora Marlene, que Dios me la bendiga. Amén, mamita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. de tu infinita misericordia, amén sagrado corazón de Jesús inmaculado corazón de María amén muchísimas gracias señora Marlene si, como no señora Marlene continuamos entonces con el cuarto misterio glorioso la asunción de María Santísima al cielo en cuerpo y alma le damos gracias a Dios en este misterio por todas y cada una de las personas por las madres, por las familias, por los papás en este mes dedicado al sagrado corazón de Jesús para que cada una de nuestras familias se encuentre en su corazón ese deseo de amar siempre más al sagrado corazón de Jesús y a nuestra madre del cielo María Santísima amén continúe con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haz tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María Madre, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señor Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestro pecado, líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu divina misericordia, amén Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sé la salvación del alma mía Amén Muchísimas gracias Que Dios le bendiga ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué intenciones tenía para este cuarto misterio? Por la salud de mis padres La salud de mis hijos, mis hermanos, mis nietos La paz de nuestro querido país Venezuela Y del mundo entero Por esta pandemia que nos azota Por todos los sacerdotes del mundo Que no es siempre nuestro Dios sacerdote santo Familia santa Y por ustedes que siempre están a diario ahí con radio natividad Que Dios los bendiga a todos ustedes que la oraron entre mis ojos Amén Muchas gracias señor Julio Gracias a usted, la señora Marlene Y a todas las personas que están pues escuchando el santo rosario El santo rosario A la tía Ida también Y a la tía Mari Que para que sigan adelante en nombre del Señor Y los ángeles custodios le acompañen en todo momento Amén Feliz y bendecida tarde Continuamos contemplando los misterios gloriosos En el quinto misterio glorioso Contemplamos la coronación de María Como reina y madre de todo lo creado Vamos a encomendar en este santo rosario En este santo misterio Vamos a encomendar pues todos los pobres y excluidos Todas las personas que se encuentran en una necesidad muy particular Cada santo rosario es un arma poderosa Como decía Padre Pío de Pietrelchina Para nosotros poder seguir adelante en el nombre de Dios Y hacer las cosas bien Por eso encomendamos a todos aquellos que se encuentran En una necesidad particular Así es Padre Vamos a encomendar a todas esas madres Que se encuentran angustiadas, deprimidas Porque sus hijos partieron hacia otra ciudad Porque partieron hacia otro país Vamos a encomendar también A todos esos jóvenes Por su futuro Y vamos a encomendar Señor De todo corazón Te pedimos sagrado corazón de Jesús En este tu mes Inmaculado corazón de María Por nuestra patria Venezuela Por esta situación Señor Para que de una vez por todas Esta pandemia sea exterminada Señor Lo ponemos en tus manos Señor Esperamos que tú hagas justicia Señor Pero que en todo momento Se haga tu santa y sagrada voluntad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dando soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María es Madre de gracia, de piedad y misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Ave María purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia. Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Amén Muchísimas gracias a todas esas personas que nos han llamado Sabemos que están allí, atentos al Santo Rosario Y en este momento, también quiero colocar y pedir por el alma del Señor Luis María Suárez A nueve días de su partida al cielo Vamos a decir Señor, concédeles Señor el descanso eterno Brille para él a los perpetuos Que descansen en paz Amén Y a mamita María le decimos, María, madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbrame de caer en pecado Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Por tu inmaculada concepción, oh María, purifica mi cuerpo y santifica mi alma, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Vamos a hacer ahora las letanías a la Virgen María, vamos a darle gracias a Dios también a través de esta oración Para que podamos pedirle siempre a ella que nos siga protegiendo con su amor maternal Señor, ten piedad 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 Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios, Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Trinidad Santa, que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre y Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Ideal de Santidad, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Templo del Espíritu Santo, Obra Maestra de la Gracia, Modelo de Entrega a Dios, Rosa Escogida, Fuerte como la Torre de Marfil, Hermosa como la Torre de David, Arca de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores de la Fe, Ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina Asunta al Cielo, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de todos nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Te pedimos Señor que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud, de alma y de cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, líbranos de las tristezas de este mundo, y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Y saludemos a la Santísima Virgen María, esa Madre Intercesora de todos nosotros, que lleva todas nuestras peticiones, todo lo que nosotros le pedimos, todo nuestro clamor allí a su amado Hijo Jesús. Vamos entonces a pedirle a mamita María, que hoy cuando le ha concedido un año más de vida al Señor Vladimir, que siga intercediendo ante su amado Hijo, para que Él siga triunfante en esta obra que ha realizado, para que siga llenándonos con esta obra, para que siga trayendo más personas aquí, y para que podamos alimentar y consolar a tantos corazones. Digamos entonces, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Gracias a todas esas personas que se comunicaron, y a todos los que estuvieron allí en silencio, que el Señor les bendiga. Dejamos entonces, Padre, para que usted nos dé la bendición a nosotros, a todas esas personas, a todos esos oyentes de la 101.7 FM Radio Natividad, y por supuesto, al cumpleañero de hoy, al Señor Vladimir. Le damos gracias a Dios, queridos hermanos, por todo lo que Él nos da. Le damos gracias porque nos permite estar aquí rezando el Santo Rosario, encomendándonos a Mamita María. Le damos gracias por la vida de Vladimir, también por todo lo que Él nos concede cada día. El Señor es muy grande y poderoso con nosotros. Le damos gracias por el Ministerio Episcopal de Monseñor Mario del Valle Moronta, 21 años, guiando, pastoreando esta Grey, la diócesis de San Cristóbal. Y le damos gracias también porque, en medio de la dificultad, todos y cada uno de nosotros podemos salir adelante. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias al Señor. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Muchísimas gracias. Feliz y bendecida noche. María, feliz y bendecida noche. Hasta luego. Muchísimas gracias, Padre Luz. Amén. Que Dios lo bendiga a usted también. Amén. Que nos bendiga a todos. Gracias. Gracias. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.